unos tamales de mi raza pollo hojas de elote masita de maseca si no hay maiz manteca de puerco cilantro chuchilito verde que rico van a quedar abrimos mi razira y esta es la masita que vamos a empezar a deshacer este vino aguado para los tamales verdes se le echa manteca para que vaya suaveciando todo puede quedar muy chingona y se le echa mas manteca y se le echa mas manteca para que quede aqui esta aqui esta la manteca vamos a deshacerla y 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